Esta buenísima noticia, la doctora Ana Campuzano, ella es presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría con respecto a que niños a partir de los 12 años con enfermedad de base van a poder recibir la Pfizer. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida al IDM. Muy buenas tardes, o buenos días aún, buenos días aún, a Rolando y Rodrigo que te acompañan también. Y muy buenos días a la audiencia. Realmente estamos, estoy como presidente de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, muy feliz, igual que todos los pediatras que nucleamos en esta sociedad. ¿Esperaban esta noticia, doctora, desde la sociedad, atendiendo que el pedido ya viene desde hace un buen tiempo? No, no, creo que el tiempo fue correcto, no hubo demora ni mucho menos. Al informarnos sobre el resultado de los estudios hechos en los Estados Unidos con respecto al uso de vacunas en esta franquia de Jataria, hicimos la propuesta hace tres semanas al PAI y posteriormente en la última reunión ya del doctor Castro, porque anteriormente era otra persona la que participaba en la reunión de los presidentes de sociedades científicas, la semana pasada, el martes, le propusimos al doctor Castro, en una reunión también de presidente de sociedades, que lo aceptó muy, muy positivamente a tal punto que puso en el orden del día del Cotenay ya hoy. O sea que no hubo ninguna demora y todavía no tenemos la plataforma que se va a usar. O sea que creo que ha sido un tiempo ideal para tratar el tema y para tener la aprobación del mismo. Fue en forma unánime por parte del Cotenay y además con mucha alegría el doctor Castro anunció que sería probablemente, se fijaría un día de la vacunación para niños, así como se hizo con las mujeres embarazadas. Entonces no habría mezcla de niños con adultos ni habría mucha demora en los vacunatorios. O sea que va a ser un día para los niños, lo cual es muy aficioso también. Ahora, doctora, ¿cuáles son las comorbilidades que más les preocupa a ustedes como sociedad? Bueno, nosotros realmente estas cosas lo asumimos con mucha responsabilidad. Tuvimos la suerte, tenemos la suerte como sociedad paraguaya pediatría que el Cotenay me dio la potestad a la sociedad paraguaya de pediatría para componer una lista de aquellas comorbilidades que inciden en forma negativa en la infección del COVID. Para esto se acaba de convocar a todos los coordinadores de comités de especialidades de la sociedad, porque la sociedad tiene todos los comités especialistas de mucha jerarquía en cardiología, en nefrología, en nutrición, en alergia, inmunología, en urgencias, en terapia. O sea, tenemos todos los comités de especialidades, van a ser convocados para mañana con el consejo directivo y se va a determinar esta lista de comorbilidades. Doctora, tenemos nosotros una lista, entendemos, actualizada y lideran los chicos con enfermedades reumáticas, que son cerca de 5.500, ya después de discapacidad intelectual, más de 4.000 enfermedades del sistema nervioso, con cerca de 2.000. ¿Estamos bien con esos números? No sé quiénes dieron esos números realmente. Ministerio de Salud. ¿El Ministerio de Salud? Bueno, si el Ministerio de Salud dio esos números, tienen que ser así. Nosotros no tenemos como sociedad paraguaya pediatría esos números. Pero si hay, está su excelente. Doctora, del acompañamiento que realizaron como sociedad en este tiempo de pandemia. Eso le dieron a usted, perdón, le dieron el número total del niño, pero recuerden que esto es una franja etaria. Los niños son de 0 a 18. Esas cifras no son discriminadas. Claro. Entonces, hay más niños pequeños que adolescentes. Porque hay un cierto desprendimiento a medida que crecen, ¿verdad? Entonces, supongo que es una franja de 6 años para los 18 que comprende la edad pediátrica. Mal y pronto, si eran 4.000, no hay ni 1.500 mayores, de 12 a 18. Ahora, doctora, en el acompañamiento que ustedes realizaron desde el inicio de la pandemia, el caso de los adolescentes, de esta franja etaria que llegó lastimosamente a fallecer a raíz del COVID, ¿cuáles fueron las enfermedades predominantes? El número de fallecidos es 19. Yo quiero que me entiendan que no son, hay gente que dice, sí, pero pocos son, ¿no? En pediatría no podemos hablar de pocos. La muerte de un niño por una enfermedad prevenible para la pediatría es una catástrofe. Es una catástrofe. No debería morir ningún niño por una enfermedad prevenible. Los 19, de los 19 fallecidos, hoy fueron cifras dadas en el PAI, la gran mayoría son obesos, pero hubieron otras enfermedades como cardiopatía, pero son escasos los números. Cardiopatía, nefropatía, una enfermedad inmunológica. O sea, no podemos tener en cuenta solamente las comorbilidades que causaron mortalidad, porque cuando en un abanico de 19 pacientes no pueden figurar todas las enfermedades. Los niños están guardados, los niños están aislados y sobre todo aquellos que tienen comorbilidad están aislados. Entonces, creo que los padres los cuidan mucho y no están infectados, pero son 19 niños que fallecieron por una enfermedad prevenible, lo cual no debería suceder. Esa fue la razón por la cual la Sociedad Paraguaya Pediatría hizo otra propuesta al PAI que les fue concedida en forma muy auspiciosa. ¿Hay alguna recomendación, doctora, con la cual quieran insistir desde la sociedad para con los papás? Sí, que no le vean a sus niños obesos, gorditos, como dicen ellos. Es muy difícil que un padre venga a consultar, mi hijo está obeso. Siempre dicen, mi hijo está con sobrepeso. Que comencemos a ver a la obesidad como una enfermedad. Porque es una enfermedad, que es una pandemia. La obesidad realmente es una pandemia mundial y también es un problema a nivel nacional, tanto en adultos como en niños. Por lo tanto, los niños que estén obesos o que le veamos con una figura no correspondiente a lo ideal, tienen que concurrir a su pediatra para que se les dé el certificado o concurrir a los centros vacunatorios donde van a haber pediatra que van a poder extenderle un certificado. Miremos a la obesidad como una enfermedad. Y tratemos de incidir en los factores negativos que, digamos, que inciden para que estos niños sean obesos. Tenemos comidas chatarras, mala nutrición en realidad, porque la comida tiene que tener ciertas características. No cedamos fácilmente a la selectividad y a los caprichos de los niños que solo quieren comer ciertas cosas. Tenemos que tener cierta autoridad para ir de a poco educándoles en una buena nutrición. Los padres muchas veces tenemos la culpa por no escuchar llanto, porque nos desesperamos, porque no comen. Yo siempre le digo a la mamá de mis pacientes obesos, que no coma tres días no le va a pasar nada, que tome agua y jugo de fruta, no le va a pasar nada. Pero no porque no te haga capricho. Yo tengo pacientes que, un paciente que come solo hamburguesa, papas fritas y puré de papa, no come ninguna fruta, ninguna verdura. Y Coca-Cola, ¿cómo puede estar ese niño malnutrido totalmente? Entonces, por eso los padres muchas veces tenemos que tener que educarnos y tratar de imponer esa educación de alguna manera y no ser permisivos en cuanto a la nutrición del niño, que muchas veces, en vez de beneficiarnos, les perjudica. Ahora, doctora, del acompañamiento que están realizando en otros países donde ya se está aplicando principalmente la Pfizer a menores de 18 años, ¿qué datos se tiene? ¿Es la misma dosis que se le pone a un adulto? ¿Es menor cantidad? En el niño se pone 0,3 ml. 0,3 en la dosis para los niños. ¿Y el intervalo es el mismo? El intervalo de primera y segunda dosis es el mismo. Para hacerlo un poquitito más gráfico nomás, doctora, ese milígramo que usted está mencionando, sería la... No, milímetro. Milímetro. 0,3. ¿Sería la mitad de lo que se le pone a un adulto? No, 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 no. También ansiosos de, en algún momento dado, poder inmunizarlos. Gracias por su tiempo. Gracias. Muy amable, muchas gracias. Gracias. La doctora Ana Campuzano, ella es pediatra y presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Qué importante lo que decía la doctora. La mayoría de estos padres ya tienen a sus hijos muy aislados.